A quien le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora, las ganas de ti, las ganas de mí A la misma hora, quiero sentir Aquí, me das ganas de ti, te das ganas de mí A la misma hora, así, pa'l cabo de la mañana No hay más que estas ganas, vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti Y tú sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llegas Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora, las ganas de ti, te das ganas de mí A la misma hora, quiero sentir Aquí Me das ganas de ti, te das ganas de mí A la misma hora Tratan y secan de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y secan de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a la vida por ti Te decido por ti, te decido por ti, te decido por ti, a la misma hora Que te denga las ganas de ti, te das ganas de mí ¡Gracias! 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 Gracias.